¿Sabías que ahí hubo una mujer pintora mexicana extraordinariamente lista para hacer un mural? Pero el machismo no lo permitió. Y ahí te va, María Izquierdo. Nace en San Juan de los Lagos en 1902. Comenzó a pintar a los 13 años, se casó a los 14 con el fin de huir de todo trabajo doméstico. Gracias a ella conocemos el rosa mexicano. En 1929 hizo su primera exposición en Nueva York, mientras en este mismo año se casaba Frida Kahlo con el señor Rivera. ¿Para qué? Bueno, para formar una nube de humo y lo importante era el matrimonio de Diego y Frida. Y no, la gran exposición de María Izquierdo en Nueva York. Esta se llamó su producción inspirada en el arte y paisajes populares. Plasma un mundo interior con libertad expresiva, delineándose de la gramática formal. Ya que aunque estudió en la Academia de San Carlos, inventaba sobre la marcha sus propias soluciones y recursos pictónicos. El gobierno de México le da la oportunidad de pintar un mural. Pero el machismo Diego Rivera y sus secuaces no lo permitieron. La única que tenía que brillar era Frida Kahlo. Fueron tanto los golpes de Diego Rivera para María Izquierdo, que ésta tuvo que renunciar a la Academia de San Carlos, diciendo su gran frase, Es un delito nacer mujer, un delito aún mayor es ser mujer y tener talento. Y dijo, He pintado siempre por una verdadera necesidad de hacerlo, contra todos los obstáculos y por encima de todas las injusticias que la vida y la sociedad han puesto en mi camino. No obstante, he pintado mucho. Muere totalmente en la pobreza, María Izquierdo en 1955. ¿Seguro esto? No lo sabías.